Déjate amar por Dios Dios te ama Él te ama incondicionalmente Haga lo que hagas Él te ama Puedes venir en cualquier momento a Él Y dile lo peor que has hecho Dile quiero ser sincera contigo Quiero decirte quién soy Yo sé que tú sabes Pero Dios va a estar con un amor que no puedes entenderlo Es increíble su amor Es increíble su amor Es increíble su amor Es increíble su amor